El tema principal que siempre he manejado, Presidente, el tema de la drogadicción en el municipio sigue creciendo. Hay muchas familias que tenemos esa, desgraciadamente, esa situación grave de contar con un familiar con este problema, con esta enfermedad. Algo tenemos que hacer como gobierno, algo a favor de la gente. Muchos hablábamos de, algunos de una granja, algunos de un centro, de un espacio deportivo, una escuela deportiva, de muchos temas. Yo acabo de estar... Pero algo tenemos que hacer. El presidente de la Comisión de Salud, en el municipio de Acatlán de Juárez, insiste en que se deben de buscar recursos para un proyecto, y con esto atender el problema de drogadicción que existe en el municipio. Se comprometió a continuar buscando los recursos, tanto a nivel federal o estatal, con lo que se pueda lograr este objetivo. Es un tema que siempre hemos estado tocando con mucha seriedad, Alejandro. El municipio de Acatlán de Juárez tiene un enorme problema en muchos de sus jóvenes que cuentan con esta enfermedad de la drogadicción. Y el municipio tenemos que hacer algo. El presidente hoy nos comentó que el día de ayer estuvo en la CIOP para meter un proyecto en el que puede darse algún tipo de solución a este problema. Esperemos en Dios que el resultado sea favorable. Pero también le pedí al presidente que se usara toda la infraestructura del gobierno municipal, todas las direcciones, todos los espacios públicos, para hacer talleres culturales, para hacer talleres de prevención, para que los jóvenes, los niños, estén ocupados en actividades diferentes a sus capacidades y cualidades para los temas de drogadicción. En el municipio tenemos que hacer algo y lo tenemos que hacer de allá. Y al tiempo se nos está yendo y es algo muy urgente y muy necesario en el municipio estar enfocados en la prevención, pero también dar solución a los que tienen esta problemática. Edgar, este tema, tú lo traes desde campaña, ha sido una constante. ¿Tratarás de que antes de que termine esta administración se pueda dejar algo ya establecido? No solamente programas, no sé, deportivos o sino algo más. Mira, Alejandro, como regidor vamos a hacer lo que humanamente posible podamos hacer, lo que la ley nos permita hacer. Al final de cuentas, quien toma las decisiones y quien tiene la directriz del gobierno es el presidente municipal. Pero en lo que nos corresponde a nosotros como regidor, yo voy a estar muy al pendiente, voy a estar impulsando este tipo de acciones y este tipo de situaciones para que exista algún mecanismo de ayuda y de prevención en el tema de drogadicción. Por supuesto que sí, Alejandro, voy a estar al pendiente hasta el último día de la administración, insistiéndole al presidente para que se haga algo en favor de los que tienen este problema y en favor de que los jóvenes puedan prevenir e ingresar a estas situaciones. ¡Gracias!